Mi hijo Daniel se ama como yo, mi hijo Daniel es como un regalo, un regalo para nuestra familia y una inspiración para tanta gente. Mi querido hijo Daniel también es director de una escuela en Corpus Christi. Mi querido hijo Daniel quiere mucho a su esposa, a su familia y a sus estudiantes. Es por eso, orgullosamente, te quiero, te respeto, te admiro, mi hijo Daniel. Principal Daniel Noyola